Oye amigazo, Evelio Hernández Y aquí está tu corrido viejón Y ya para tu cuñado, Marcelo Hernández Puro honor Carolina viejón Saque las viquis y eche el entronador Para cantar mi corrido, permiso les pido yo De un hombre muy conocido, hombre de mucho valor En la costa conocido, lo digo con mucho honor Año del 75, presente lo tengo yo El día 7 de febrero, Evelio Hernández nació En Donameca, Ponchuta, su pueblo donde él creció Año del 98, a la judicia adentró Durante algunos años, su servicio se prestó Por ser hombre de valor, él siempre se distinguió Y le mandamos un saludo Allá para tus hermanos Javier y Antonio Hernández Allá en Puerto Escondido, Oaxaca Y para el compita Jesús Sánchez En Santa Catarina, Loxicha ¡Saludita, compadito! Por diferentes distritos, donde bebió trabajo A bordo de su patrulla, la sierra la recorrió Hubo unos enfrentamientos, pero nunca cerracó Buscando en mejorar, su retiro él metió En la ciudad de Oaxaca, Evelio se despidió Se fue para el extranjero, y como pudo cruzó Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar Evelio Hernández Ruiz, en Carolina él está Desde los Estados Unidos, les manda a saludar Desde los Estados Unidos, les manda a saludar